Es una actividad que la venimos llevando a cabo una vez al mes aquí en la Plaza Absalón Rojas y con el fin de poder solventar los gastos que tenemos en los comedores. Nosotros recibimos productos secos desde Nación y también tenemos falta de los productos secos porque no nos mandan mucha variedad, entonces eso hace que nosotros podamos hacer este tipo de actividades para poder recaudar y sustentar los comedores. Es una actividad donde se ofrecen productos a precios accesibles. A precios populares exactamente y también mostrar, visibilizar el trabajo que vienen realizando los compañeros tanto en las huertas, productos de manualidades, carpintería, herrería, que son compañeros que están dentro de proyectos en la organización y ellos hacen sus productos y es para que la gente visibilice también el trabajo que se viene realizando en la organización. ¿Cuán importante es que las ferias empiecen a volver y empiece a la gente a conocerlas y tenerlas en cuenta? Sí, sobre todo teniendo en cuenta la finalidad para la que nosotros nos juntamos todos los meses en estas ferias, en nuestros espacios y también conociendo que los precios son muy accesibles para toda la sociedad, entonces apelamos a que toda la sociedad, a todos los vecinos vengan, se acerquen y también vean que también trabajamos con productos que son de un solo uso y nosotros les damos dos o tres usos, es decir, también hacemos productos, o sea, hacemos artesanías con materiales reutilizables, entonces apelamos, digamos, al cuidado del medio ambiente, también con los productos sacados de las huertas, productos artesanales como escabeches y todo lo demás. Así que invitamos a toda la sociedad que se llegue, que siempre las primeras semanas de todos los meses nos encontramos aquí, esperándolos con nuestros mejores productos y nuestros mejores precios. Recién mencionabas un poco, ¿cómo está la situación hoy teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo a nivel país? Así es, nosotros este jueves también aprovechamos para avisar, nosotros este jueves vamos a retomar con lo que son las jornadas de lucha, vamos a volver a movilizar al centro de referencia por una cuestión de que nos vienen planteando que se va a regularizar el tema de la situación de la mercadería y en cinco meses vamos recibiendo tres veces nada más el camión y la mercadería que nos traen no es la que corresponde, no es la que corresponde, hablábamos la vez pasada, hemos recibido 8.000 packs de pasas de uva, yerba, lo único que venimos recibiendo es yerba y no recibimos productos elementales para nuestros comedores como es la leche, como es la harina, no venimos recibiendo estos productos directamente, azúcar nos recibimos hace un montón de tiempo y bueno, estas ferias hacen de que nos ayuden a nosotros a sostener nuestros comedores, nosotros en la provincia tenemos más de 100 comedores.